En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. ¿Quieres smile? Smile for daddy. Smile for daddy. Smile for daddy. Smile for daddy. Mira esa bebé. No hay otro lugar donde quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Claro, siempre estar. ¡Gracias!